...joven que la verdad hizo muy bien las cosas y su técnico salió contento porque esas fueron las declaraciones de Fran y yo creo que en este caso, vos dijiste mordido, ¿no? Sí, es metapan porque además como pierde el minuto 81, 82 creo yo que se quedó con esa espinita Santa Tecla hizo un buen partido ante Águila Lástima no le salió el resultado, pero quedó conforme Se va a tratar de recuperar sin lugar a dudas más o sea, dadas las condiciones que le son favorables metapan y Santa Tecla le va a hacer partido se lo va a hacer difícil de todo punto de vista sobre todo por lo demostrado en el partido contra Águila pero metapan se está jugando más en este partido a pesar de que es inicio de campeonato y tiene la obligación por ser local y por todo lo que se ha hablado de recuperar la hegemonía de otros torneos en casa y vaya que metapan tiene los argumentos para poder solventar ese partido yo te digo, pese a que Santa Tecla en el segundo tiempo presionó y todo metapan es un equipo más compacto que el Santa Tecla y vamos a estar de acuerdo todos no por esto te estoy diciendo que... pausa ¿cómo puedes medir que un equipo es compacto después de una fecha Tom? no, no lo estoy midiendo por una fecha con cuatro o cinco jugadores en Zarco Rodríguez y jugadores que estaban pasando por buen momento en otros clubes el caso de Alejandro Enriquez por izquierda no tiene delanteros sí, no tiene delanteros pero... creo... creo... no, 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 no pero estamos hablando de la necesidad de... si juega mañana Dani Cetre creo que puede ser el partido para Dani Cetre por la velocidad que demostró en Chalatenango este terreno de juego del Calo de Sol y le puede venir bien a este jugador ecuatoriano y por eso con... pero Dani Cetre ya está listo no, por eso te digo, si juega pero es que entendemos que no puede jugar mientras no tenga la carta de liberación del Chalatenango en este caso lo tiene que extender la federación correcto, pero todavía tiene margen mañana es mediodía por eso está pidiendo los puntos también Limeño contra Dragón porque... el chico de Chalaten Steven Guerra es el mismo Steven Guerra es el mismo caso de Dani Cetre y para los que no saben el caso es que no hay una carta de liberación de estos jugadores y por ende sin esa carta de liberación no pueden ser inscritos con otro equipo y Steven Guerra jugó en el partido entre Dragón y Municipal Limeño y por eso Municipal Limeño estaría pidiendo los puntos ojo, si lo hizo en plazo bien 48 horas son por eso, tenía hasta el martes si no lo hizo el martes no procede absolutamente nada a mí me habían dicho que era porque el chico venía en una fecha de suspensión profe, más allá de eso no tienen carta de liberación no hay carta de liberación no hay, no hay y qué pasó ya que serían dos casos ya que están sonando con la idea de que las cartas de liberación de liberación la comisión no lo desconozco no lo desconozco el tema no yo lo desconozco lo tiene que esta semana yo lo tengo pero no hay el tema pero lo tendría que haber hecho quiero volver al tema precisamente para preguntarle por el Santa Tecla porque si bien es cierto deja buenas sensaciones en el deja buenas sensaciones en el primer partido pero pierde sí porque también le hace falta delantero creo que para mí para mi modo de ver creo que Metapan es un equipo con mucho más experiencia creo que va a jugar de local sabe el error que tuvo lo perdió sobre la hora y creo que Santa Tecla lo va a aguantar hasta donde lo aguante pero no le veo muchas armas Santa Tecla de poderlo sobrellevar ese partido sobre todo ganar para mí creo que lo va a llevar a un empate pero creo que Metapan como local y por todo lo que demuestra Metapan seguramente mañana va a ser un partido que empecemos nosotros a saber de cómo van a estar cada equipo es que Santa Tecla tiene que cuidarse también de no cometer faltas fuera del área por los tiradores que tiene Metapan es cierto carece de delanteros pero tiene buenos tiradores ahí tenés a un Héctor Cruz a un Chalatillo Lemus para mencionarte dos entonces las jugadas tácticas fijas creo que también pueden ser determinantes en este partido es una posibilidad una posibilidad correcto Metapan es mucho más consolidado no por eso le apuesto más a la experiencia de Metapan sí y en casa hay que ver inclusive cómo se comporta de visita Santa Tecla también cómo reacciona claro cómo reacciona una cosa es haber jugado allá en de local entre comidas porque sigue siendo como de visita y otra cosa es ver cómo responden los jóvenes de visita allá en una cancha difícil porque sabemos que el Calero Suárez es una cancha difícil dimensiones más chiquititas y entonces hay que ver pero ojo que sea de dimensiones más chiquitas le conviene también al Tecla porque todo todo hay que correr tanto sí pero pero viste o sea a ver contra ahí la qué pasó el primer tiempo fue dominado el segundo tiempo fue dominador por momentos y no creo que que varíe mucho ¿no? con respecto a a con respecto a lo hablábamos ayer ayer lo hablábamos sí perdónenme con respecto a Metapan pero nos perdimos todos sí pero pero ahora bueno voy a hacer paréntesis vale la alianza 5 a 0 por eso es la cara porque lo tenemos aquí enfrente y por eso es que se nos va la sorpresa se nos va un ratito la alianza está ganando 5 a 0 en 38 minutos 39 minutos algo increíble pero no quiero hablar de ese tema porque estamos hablando del Metapan Santa Tecla ya vamos a hablar al final más o menos después más adelante en el programa vamos a tener un espacio para poder platicar eso si nos da el tiempo ahora bien yo lo que quiero saber realmente es si este Metapan está preparado para dar ese salto de calidad porque lo venimos hablando desde el torneo pasado que decimos Metapan tiene para ir Metapan tiene para Metapan tiene para en Cuba y nos quedamos a media porque ojo el torneo no terminó igual tomó la ventaja en la ida de cuartos ante el once deportivo pero ¿creen ustedes que en este torneo realmente el Metapan esté para dar ese paso hacia adelante? ojo que este partido puede ser trampa para el Metapan también si pudiera significar una victoria y no necesariamente la mejoría del equipo y el no hallazgo aún todavía del delantero referencial que está buscando Jorge para tener el chance de salir adelante con un poco más de gol que fue lo que le faltó en su lután o sea que hubo poco empuje yo sigo creyendo que Santa Tecla si es derrota la va a vender cara mira que se plantaron bien en su sonate sí pero no sé si va a alcanzar Santa Tecla allá en Metapan probablemente no le alcance por eso mismo digo si es derrota la va a vender cara o sea no sé y del hecho de Metapan ojalá como vos decís el torneo pasado se quedó ahí porque suspendió tenía como para para más creo yo hoy está más había ganado el de los cuartos de finales claro por eso te digo hoy está más reforzado creo que que está más reforzado el medio con los puntualmente trajo jugadores que le van a ayudar mucho que le falta gol que le falta gol sí es cierto hay que ver pero tampoco es mínimo que le haga falta gol porque un momento pero hay que hay que tomar en cuenta una cosa entendemos nosotros que los goles hay que hay que ver la idea que puede ahora presentar ahora Jorge Humberto ¿qué va a cambiar? porque muchos te dicen muchos te dicen no pero si no tiene un 9 de referencia puede sí pero acudir antes Juan que también el hecho de que tenga mucho delantero no tiene que va a ser mucho gole o que va a ser más ofensivo pero el problema es que no tiene el problema el problema es que no tiene sí eso estamos de acuerdo entonces vos tenés que Nelson empezar a jugar con otras cartas con un 9 que sea medio falso y tratarlo de tenerla ahí para que ocupe espacio y el otro que va a jugar bueno eso es lo que el único que me imagino que te puede hacer esa fusión es Tadela exactamente te puede ser te puede ser te puede ser puede llegar los volantes de segunda línea llegando o sea porque Julita ¿cómo se llama? la tengo yo con Julita Maya tiene llegada Gregory también o sea no sé por eso es que hay que ver hay que ver que es lo que presenta mañana en el juego los jugadores claro hay que ver en el torneo pasado tenía dos tenía dos delanteros Salazar y Peralta y Salazar y lo de Peralta yo sí lo explicaba Nelson bueno lo explicaba acá que no sabemos cómo terminó esa historia de Peralta y a quién puede traer el sarco porque todavía tiene espacio para poder inscribir ese famoso 9 ahora bien ¿cómo se imaginan el trámite en sí? ¿me tapar encima? ¿estás esperando? sí me tapar encima al menos sí al menos sí el primer tiempo también yo también yo también digo lo mismo es que yo en esta pregunta no estoy de acuerdo creo que comparto la parte de la que Dani dice que de perder Santa Tecla o sea la va a vender sumamente cara yo creo que no no es que vayan a salir y van a irse hacia arriba y ser muy ofensivos pero creo que de la media te pueden complicar no van a querer incluso que Metapan llegue a la última línea porque ahí se pueden arriesgar demasiado te pueden trabar mucho en el medio del campo también pensando en que las distancias en la cancha del calero son más apretadas más reducidas y por ahí puede sorprendernos muchísimo para el programa de lunes el resultado o las formas incluso con la parte de la de quién va a dominar yo creo que claro Metapan en papel en la alineación en los nombres el superior ya lo sabemos pero la actitud o al menos la idea de Santa Tecla en el partido contra Ayla me gustó más que la idea de Metapan en el primer partido creo que por ahí puedes tener un poco que la balanza no esté tan en contra tuya hablando de Santa Tecla y ojo que no puede pasar sobre todo ¿saben por qué? y toma sentido lo que dice Camila porque es un equipo que demostró tratar bien la pelota y es que al final puedes tener nombres impresionantes o sea voy a poner un ejemplo salvando latitudes y en el PSG tienes nombres a más no poder pero no hay una idea muy buena de juego y por eso es que pasa todo lo que hemos hablado aquí tantas veces en tantas temporadas Santa Tecla tal vez no tenga los nombres que solía tener o que quisiéramos escuchar en Santa Tecla por el pasado reciente que ha tenido pero sí trató bien el partido trata bien la pelota toca bien la pelota le gusta la tenencia de balón pero va lo que decíamos hace un ratito que no sabemos si el partido en sí le puede pesar por su juventud ahora bien tengo que cambiar y hablar del derbi migueleño que se juega el domingo porque